¿Trabajó usted? No, de pastor no. Bueno, de pequeño sí. A lo mejor con 8 años, con 8 o 10 años. Pero a eso no te daban de alta ni nada. Eso no. ¿Y cómo hacía? ¿Llevaba ovejas propias? No, de alta otra gente. Aquí tenían unos que tenían a lo mejor 100 ovejas o eso, pues cuando empezaban a parir, pues las apartaban de las otras. Y entonces te mandaban con ellos, con los corderos y las ovejas, a guardarlos a los parados, para que criaran a los corderos. Le guardaban los parados para las ovejas paridas y las otras tenían que comer lo que encontraban por el campo. Que las pobres también quedaban muchas por ahí muertas, que no tenían a comer. Vamos a ver, le voy a preguntar ahora sobre algunos animales, para saber cómo son los nombres, porque cambian de un sitio para otro. Por ejemplo, la vaca, la cría de la vaca, ¿cómo le llamaban aquí? ¿Ternero? 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 Sí, o becerro. Ajá. Aquí lo llamamos, casi siempre eran becerros. Antiguamente eran becerros. Un becerro va a parir en la vaca, un becerro, un becerro. Ahora ya, más de que la cosa ha cambiado, pues ternero, pues el macho es hembra, ternera, ternero. Pero no es tradicional, antes era becerro. Pero no es tradicional, era becerro. No ha parido un becerro, tal. ¿Y al macho de la vaca? Pues era un novillo, o toro. ¿Toro cuando ya era? Sí, sí, sí. Un novillo. Un novillo, si era de dos o tres años, después ya pasaba a toro. Ya era un toro. ¿Y los que eran? Y si no, que los que se hacían ya, que los trabajaban con ellos, los que acababan, eran bueyes. Eso le quería preguntar. Y eran bueyes. ¿Y era común trabajar con bueyes? Sí, sí, se trabajaban también con bueyes. ¿Y cómo montaban el carro, el arado? Con un yugo. Ajá. Un yugo. Vale. ¿Y se trabajaba también con burro? Sí, sí, con burros o mulos. ¿Y los que le colocaban al burro para...? También con un yugo. ¿Le llamaban un yugo también? También yugo. Pero me imagino que era diferente. Diferente, diferente. De las vacas era llano, que era engancharle aquí por los cuernos, se ataba así. Y el del burro no, el del burro se le pone una collera con unos palos y trabajan, se empujaban con esto. La vaca que pujaba con la cabeza. Los burros y los muros con esto, con los pechos. Te van con el... Lo entiendo. Sí, sí, sí. ¿Y qué más entonces? ¿La cría de la oveja? Cordero. ¿Y el mancho? Carneiro. Carneiro. Muy bien. Y después lo que era la oveja que después se hacen los jerséis y eso. La lana. Y cuando hay una época en el año que se pelan todas. ¿Cómo le llamaban? Sí, y antes se veía esquilar. Esquilar. Motilar. Aquí era motilar. Aquí siempre fue motilar. A tijera. A tijera, pero con tijera. Con tijera, no es con las máquinas que van hoy. Todavía con las de ellos, por algún rato he trabajado y digo, joder. Pero antes a lo mejor el motilador que motilaba 20 ovejas al día era ya el común o con mi padre, que era el mayoral. Mi padre era el mayoral de los motiladores. Y con mi padre había otros dos, los demás, 15, 14, 15. En el que los carneros grandes también se echaban a unos como mi padre y otros para que los motilaran bien. Le hacían unas figuritas arriba con la lana y luego se las pintaban. Bueno, eso ya era cosa... No lo hacían todos. Había gente que sí, que a lo mejor en casa eran un poco más curiosos. Y le decíamos, este lo tienes que cuartear. Y cuartear era eso. Hacerle las figuras. Así por encima, aquí detrás de las paletas. Empezaban ahí por detrás de las paletas, para atrás. Hasta que iban llegando casi atrás. Le iban haciendo un cordonito así de lana, la dejaban así. Cortaban aquí un poquito bajito. Luego aquí un poquito más alta. Y por detrás otro poquito más alto. Así se le iban quedando uno más largo, otro más corto. Y se iban haciendo para ahí. Y luego por la tarde, cogían un bote de pintura y se los pintaban. Y hasta que llovía y se los armaba aquellos. Está bien. Y luego también le ponían la marca con pez. Y se hacían pez en un caldero y con la letra del dueño. Con la pez caliente se la ponían así. Para marcarla. Por si se le juntaban con otras. Para distinguirlas. Para distinguirlas. Sí, pero lo mismo había aquí ocho o diez rebaños. Y ovejas. Era lo que más había, ovejas y cabras. Y cuando todas las ovejas están juntas lo llaman rebaño. Sí. Y si son cabras, también es un rebaño. ¿Y vacas? Bueno, las cabras nosotros aquí decíamos una cabriada. Una cabriada. Aunque normalmente se puede decir también un rebaño de cabras. Dicen muchos, un rebaño de cabras. Un rebaño de ovejas. Luego, cuando juntábamos todas las vacas del pueblo que era para bastar, era una boya. Una boya. ¿Y de cerdos? De cerdos porca. La porca. Mi suegro, el padre de esta, era el que guardaba todos los cerdos del pueblo. Se los sacábamos ahí en una cortina, se los juntábamos por la mañana. Y él, por el día, los sacaba. Los de todos. Los de todos. Y luego, por las tres, cuando venían, ellos, cada uno se iba para su casa. El propio cerdo sabía dónde. ¡Uy! Que sí sabía. Ahora bien, nosotros también guardábamos cabras de más de uno. Y cuando venían las cabras nuestras, ahí cuando llegaban al correo nuestro, las que llamábamos las forasteras. Que no eran nuestras, cada uno se iba para su casa. O sea, el animal sabía el camino. Yo tengo dos ahí, que los estaba guardando un primo mío. Ahora ya no, porque el hombre ya está, ya tiene muchos años. Y de última hora ya los guardaba el hijo. Y yo ahora ya, pues tampoco. Porque está enfermo, tiene alceme. Y ya las dejaron guardar las cabras. Pero las cabras mías, yo una mañana las llevaba y por las tardes se venían ellas solas. No es que en casa comían, echábamos de comer. No hacía falta ir a buscarlas. Ellas cuando llegaban a las calles se venían. Teníamos que tener cuidado algunas veces cuando vienen ahora que, bueno, aquí ahora hay muy poca gente. Pero cuando viene la gente, de verano, con los niños que no saben y a lo mejor las paran por las calles, pues tenemos que estar un poco al cuidado. Pero si las cabras eran ya hechas, si no venían por una calle venían por la otra. Pero ellas ya se veían ya, pero no tenían que venir. Y la cabra cuando es cría, ¿cómo la llaman? Bueno, chiva. Chiva. Una chiva. Y el macho. Y el macho, un cabrito. Muy bien. Y, ah, donde tienen la leche, da igual, la vaca, la oveja, la cabra, que esa sea el ubre. El ubre. El ubre. Y cada uno de los... Cada uno es su teta. Las tetas. Las cabras las tiene más largas, a lo mejor eso. Las ovejas había que ordeñarlas así. Aunque ahora ya tienen otra clase de ovejas. Y, bueno, las máquinas ordeñan las dos iguales. Porque la oveja merigna tiene la teta así pequeñita. Y hay que ordeñarlas así con dos dedos. Con dos dedos. Sin embargo, las otras, ya que son de leche, tienen las tetas así largas y con el puño igual que la cabra. Igual que la cabra. Pero ahora ya, manualmente, poco. Manual poco. Manual poco porque te lo exigen. Y si no tienes un porcentaje bastante bueno de ovejas que puedas ponerle una máquina de ordeño. Entonces, además, es que tú lo exigen también. Te hacen tener un establo y tener... Yo creo que se pasa. En la comunidad se pasa mucho porque no todo el mundo puede montar un establo. No todo el mundo puede tener un establo. Por eso la ganadería, la agricultura, no... Es decir, no funciona. Tienes que tener una gran explotación para... Y es que las ayudas son mínimas. Y luego, si fuera poco, de las ayudas que te dan, que son pocas, te obligan a muchas cosas, te ponen a muchas vacunas, que muchas veces... Yo digo que de qué se mueren tan pronto las ovejas y las cabras. De los piensos que comen y de las vacunas que le ponen. Nosotros lo tenemos visto aquí en los pueblos. Que hasta ahora se han hecho cosas... Se han hecho cosas... Que no se tienen que haber dejado hecho. Que lo que están haciendo los mismos políticos y te están haciendo que hagas cosas. Se ve que lo están haciendo ellos peor. Porque nosotros hasta ahora, aquí hace poco, no vacunábamos las cabras, no vacunábamos nosotros. Ni tenían mamitis, ni tenían esto, ni tenían lo otro. Ni tenían las enfermedades que tienen. Si no se le ponen vacunas, no le hace falta. Ahora, en una explotación sí. Porque ellos saben que le hacen falta. Saben el pienso que le meten. Las vacunas que le meten. Y claro, ahí tienen que estar vacunas. Y así mismo se lo mueren. Y así mismo se lo mueren. Y si tú echas... Aquí... De ahí se ve, de ahí, donde llamamos nosotros la orca. Se ve en una parte de Puerto Seguro, que ahí andan dos o tres cabras perdidas. Ya llevan tres años ahí. Y andan ellas solas. Ahí paren, deben dar una noche con ellas. Y cuenta que alguien le quita los cabritos o se los come la zorra o algún de eso. Y ahí se ven las cabras. Y ahí andan solas. Ya llevan cuatro años, por lo menos, ahí. Y la gente, vamos a ver las cabras, vamos a ver las cabras. Y se ven y andan solas. ¿Por qué no se mueran esas? ¿Por qué no se mueren? Ni se vacunan, ni andan en la cabeza, ni le ponen nada, ni... Y se echan donde quieran. ¿Eh? Y aquí se gastan camiones de paja, porque estén en buena paja, porque beban agua de ahí, y que el agua está limpia del agua... No sé. Y se mueven. Bueno, sí, no están haciendo igual con las personas. Con mucho que le digan ellas que las ovejas dan más leche, o no salen de allí, no se mueven, y le dan aquello para que den leche. Pero eso ya es... Eso no es normal. No, las explotan, las... Es que, claro, tienen que decir que ellos quieren que sí, que saques mucho. Vamos a ver. Es que aquí ya solo puede haber cuatro ganaderos. Pero antes vivían 20, y entre esos 20, pues, había mucha más gente. Y por lo menos no se pasaba hambre. Y no, que no se vestía con tanto lujo. Si es que ahora ya tampoco pueden vestir con tanto lujo. Si no ganan, va a lo que tienen que gastar. Y tienen que tener, por lo menos, un tractor para... Para ir a echar las vacas. Para recoger el pienso. Para eso. Y tienen que tener tres o cuatro vehículos ahí. Si solo de vehículos es lo que tienen que pagar. ¿Por qué no le bajan los seguros o le ponen los seguros más baratos? Es que no puede ser. Si solo de seguros te hinchan. Ahora mismo, si un lobo te nota no veje, no tiene seguro, no te la pagan. O sea, te la pagan si las tienes seguras. Si no tienes seguras, no te la pagan. O sea, ¿tú crees que ese es el derecho? Te exigen una serie de normas que se pasan, como dicen ahora, se pasan 20 pueblos. Antes de empezar, ya tienes un gasto, ya tienes una deuda, ya tienes... Lo primero es que las ponen. Las tienen, en vez de echarle, antes de echarle el carnero, las tienen que tener aparte para luego meterle el embrión que le meten. Le meten una de esas ahí, la esponja, o no se lo llaman, las tienen que poner. Para que salga el carnero, para que paran cuando tú quieras. Si van a parar cuando tú quieras, unas paren, otras no, otras abortan y otras hacen otras cosas. Y luego ya le echas el carnero. Tienes que echar el carnero también para que las cojan. Pues si lo normal es que pariera la oveja por sí sola, ¿por qué no tienes que andar metiendo cosas? ¿Y qué leche comes? ¿Y qué leche comes de oveja? ¿Dónde se va a comparar una leche de oveja de la que están ahí, de ese pienso que le echan que huele a rayos? Cuando aquí tienes una cabra que le echan lo del campo y tienes una leche de cabra que... Por eso dicen que la leche de cabra que es la mejor, pues claro que la mejor, y la de vaca. No se va a comparar. Y la de oveja sí, 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 sí está de suelo de campo. Pero como de... Está volada, lo mismo ya que sea vaca, que sea oveja, que sea lo que sea. No se puede comparar la leche. Ni el queso. Yo cuando me dicen que comen queso de oveja, digo, ¿tú comes queso de oveja? Digo, le habrá dado a la oveja, pero digo, cuando llega el queso, al queso, para formar ya el queso, ya le echan. Digo, ¿dónde va la nata que le crían para hacer la mantequilla? Se lo quitan la grasa de la leche de la oveja, que tiene mucha grasa, se la quitan para hacer mantequilla. Entonces, ¿qué alimento le queda al queso? Luego le tienen que meter tocino o grasas, gracias a Dios de lo que es, le meten al queso. Pero tú te quemas un queso de ovejas y eso no tiene comparación, hombre, a un queso que hacemos nosotros. ¿What? Dicen, mira qué queso más rico, un queso más rico. El queso rico era que no llevara nada. Pero si es que están estropeando todo, se estropean todo. Si estropean un campo como ahora mismo. Nosotros, este pueblo ahora es, lo tienen un parque natural. Que viene desde Zamora, por aquí todo, por las ríos, por aquí, y entran por Portugal, y este pueblo todo entra dentro del parque. Este parque, yo se lo he dicho, ahora ya casi no hay caza. Ya están intentando meter, dicen que no, que ellos no los echan. Salen para aquí ciervos. Salen, allá vienen algunas cabras montesas. El jabalí, el jabalí no creo que le echen por eso, bueno. Pero también hay muchos. Por el otro día hicieron aquí en la cacería, mataron 17. Pero hay muchos. No te dejan cazar, no te dejan, tienes que cazar y te llevan los límites. ¿Sabes para qué van a quedar estos parques? Para que vengan cuatro señores, que tienen mucho dinero, como yo veo. Ahí por Canal Extremadura, veo los ojeos que hacen y las escriben. Que viene un señor de México a matar un macho, o bien de ciervo, o un macho de los otros, a matar un macho. ¿Cuántos miles de euros se ha gastado ese hombre? Y esto, todo por aquí lo van a, lo están haciendo así para que se quede así. Esto van a ser unos parques, van a quedar, porque claro, como gente no vive, unos pueblos. Esto van a quedar, pues sí, unos parques así, un abandono. Y luego la gente no tiene donde darle trabajo ni donde darle. Que miren por la gente de los pueblos y que los ayuden. Verás si los pueblos producen. Sí, sí, los pueblos sí producen. Pero que no los puedes machacar con pagos, que tienes que pagar más que lo que te sacas de la tierra. En vez de ayudarte, a impuestos, te hacen con impuestos. Sí, sí, así no hay manera de que sea lamentable. Claro, que no es lamentable. Lo que yo te digo, ahora mismo, una carretera que tenían que hacer ahí, que hacen carreteras por ahí, que tienen que hacer unos gastos por hacer los puentes, y es el que si aquí son los puentes, si en dos días hacen un puente. Entonces esto es como por esperar a los pueblos. No solo carreteras, aeropuertos que no tienen aviones y cosas raras que han hecho por ahí. Claro, pero... Y algunas estas de tren, que han hecho algunas estaciones de tren, que las han hecho, y ya no puede pasar el tren porque no cogen a nadie. ¿Cuántos millones han gastado ahí? Señores, que aquí nosotros sí. Aquí esto produce porque aquí se está produciendo, porque ahí no hay galtas, y hay muchas ovejas, también. Por aquí todo, y ahora ya no hay ovejas, todo acá, todo acá, todo acá, ovejas y vaca. ¿De dónde se saca mejor producto que esto? Ni mejor carne, ni mejor leche, ni mejor nada. ¿Qué coño? Los políticos tienen que hacer sus combinos entre los corderos de fuera y eso. A mi hijo lo invitaron un día, nosotros, a comer un cordero. Dice, tienes que venir a comer un cordero. Dice, verás que el cordero he cogido más rico, y dice, ¿y qué barato? ¿A cuánto te ha costado tanto? Dice, no puede ser. Dice, que sí, que me ha costado a eso. Me limpio, claro. Dice, si a eso se lo pagan a mi tío en vivo. A mis tíos se paran esos corderos en vivo. Dice, ¿de dónde habrá venido ese cordero? ¿De dónde han venido? ¿Con qué han sido alimentados? Cuando se ha comido el cordero, se unió así, ¡buah! Lo echó por plato. La suegra recogió todos los platos de fuera. Dice, no, no, vosotros comerlo, vosotros comerlo. Si dices que es tan rico, pues comerlo. Dice, no, 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 ya no lo comemos, ya no lo comemos. Dice, no vuelvo a comprar cordero. Sin embargo, tenía en el arco, uno que había llevado aquí de mi casa, tenía en el arco, parte de aquel. Y le dice a la mujer, dice, mañana pon el cordero del que hemos traído del pueblo. Claro. Y me dijeron a comer. Dice, ¿qué? Dice, no, es que esto sale a cordero. Esto sale a cordero, es que aquello, aquello era un... No sé lo que sería aquello. Cordero tendría, pero solo era la fotografía. Pero lo demás, de cordero no tenía nada. Claro. A saber, a saber. Y aquí nosotros ahora, pues eso, la padre nuestra, después de ser chica, como tienen que andar todos, que uno trabaja, el otro no trabaja, trabaja para los hijos, para los nietos, para los, ya está, para los nietos que tengo ya. Y a ver, queremos los huevos del pueblo, queremos lo del pueblo, queremos todo el pueblo. Un tostón. Un tostón, cuando son pequeñitos. Sí. O gorrino. O gorrino. Le puede llamar tostón o gorrino. Vale. ¿Y cómo se hacía la matanza? ¿O cómo se hace? Porque aquí todavía... Sí, nos trabajamos. Todavía hacen matanza. ¿Cómo es el proceso todo? El proceso... Mira, pues ahora ya... Bueno, hasta incluso ya los matamos con una pistola, que dice que es la que va a poner reglamentariamente en la Comunidad Europea, que te va a exigir, es igual que en un matadero. Con la pistola, la buena inocente, bueno, lo matan. Se sangran. ¿Qué hay es donde empieza la cosa? Lo sangras, coge si quieres la sangre y se hacen para las morcillas de ahí. Eso es para hacer las morcillas. Tiene que ser una mujer que no se le corte la leche y que no se le corte la sangre porque también se corta. Si no le sabes dar bien las vueltas en donde las coges, se corta y no te vale para las morcillas. Y de ahí, entonces, pues ya, con sangre y manteca se hacen las morcillas. Y las especies, las especies de, se le echan cominos, se le echan, para las morcillas que le echan los cominos y que es masajelita. Y el clavo y la sangre y la cebolla. Bueno, esto ya son cosas de aquí, de los pueblos. Bueno, en otros sitios le echarán más o menos, pero en cada sitio cambia siempre algo. Y los farinatos, igual, los farinatos no se le echa sangre. La sangre solo es para las morcillas. Los farinatos ya solo van de manteca. Manteca, con pimiento y también las especies. Y luego el chorizo, pues ya igual. Nosotros, aquí es distinto que en Portugal y Galicia que se quedan en el cerdo de un día para otro. Aquí nosotros lo hacemos en el mismo momento. Lo matamos, lo deshacemos, dejamos que un poco se enfriara la carne y lo que venimos a comer algo, pues vamos para allá y ya lo hacemos trozos. Por la noche, ya cuando esté fría, se mete en la máquina y se queda ahí se le echa el pimiento y todas las especies. Si quieres, salchichones que no llevan pimiento y lo otro que lleva el chorizo que sí lo lleva. Es que en la parte se queda toda la noche ahí que se esté tomando de eso y al día siguiente ya se mete en la máquina y ya se hacen los chorizos en la máquina. El jamón, como ves, pues lo recortamos, lo metemos a salar, lo metemos en un sitio donde queden enterrados en sal. Le tenemos aproximadamente un kilo por día. Si pesa 20 kilos de jamón, 20 días o 22 de... que estén metidos en la sal, pero que estén cubiertos. Completamente cubiertos de sal. Cubiertos, sí. Y... Y si le ponemos un peso encima, como una tabla con un par de piedras encima, los prenses un poco, si no, pues como están así un poco prostados. Y luego eso, hay quien, el hueso ese que no salta en medio, hay quien no se lo quita, por eso tú los jamones que ves por ahí no son como esos. Nosotros recortamos el hueso ese porque después se parte mejor el jamón. Claro. Se parte mejor el jamón. Y las patas también se las quitamos, porque decimos que es una pieza que se pierde, porque la pata del cerdo y la mano es muy buena en el cocido. Está muy buena. Nosotros las quitamos, hay otros que no, eso ya son costumbres. Una pregunta. ¿Esta crema se compra en Portugal? Sí. Es que mi abuela la compraba también, bueno, todavía, todavía la compra. ¿sabes qué pasa? Lo que se compra en Portugal está crema. Sí, sí. Pero mi hijo está colocado en... A ver, tenemos un hijo que está en un círculo de lectores. De lectores. Y vende cremas. Vende mucho de esto. Y claro, esto, dice que esto, dice, esto no es crema, esto es grasa, eso es tocino. Dice esto, eso es muy espeso. Sí, sí. Esto es muy espeso. Esto es muy espeso. Mi hijo, mira, para los pies, para que no se hagan grietas en los pies, está. Pero es que a lo mejor sacan una porción solo, como ellos no tienen, digamos, ellos ven así, a lo mejor sacan una promoción de esta para medio año o tres meses, y cuando se acabe esta, hacen solo una tira. y esta se acaba. Y cuando se acaban estas, ya se acabó, ya no hay más. No es como en otro sitio que las hacen y se acaba esa, hacen otras. No, no, estos no. Entonces, se acaba esa y sacan otras. Y sacan otras otras. Entonces, tú claro, ves como ves, sin embargo, estas, pues no queda esa, no queda ese bril, no queda esa grasa que queda cogida. Bueno, la verdad, pues sí. Yo la recuerdo de toda la vida allí en casa de la abuela. Cuando, nosotros, matamos los cerdos, sobre todo, el cerdo ibérico, tiene una grasa que es muy particular al de cualquier otro cerdo. Un tercero, que es ibérico, coges y según estás con las manos te quedan así con una brillante como si te dieras Nivea, que si la conoces, la Nivea. Eso es extraordinario. Eso es mejor que todas las cremas que puedan hacer. la grasa del cerdo ibérico, eso es, eso es extraordinario. Te quedan las manos que, bueno, lo, para cuajar la leche, para hacer el queso. Nosotros, la cuajada antes que hacíamos para hacer queso de cabra era del cabrito. Se mataba el cabrito y el cabrito estaba mamado, se mataba, se le quitaba el cuajo y de esa leche que tenía el cabrito dentro se dejaba secar y de ahí le quitabas un poquito según los litros que tuvieras y le echabas y de ahí hacías el queso. Lo acercabas un poquito ahí a la nube para que no lo tuviera muy frío y de ahí sacábamos el queso de cabra. Qué rico. Lo que llevaba era todo propio de la cabra.